Buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a este espacio, Fran on Fire TV Show. Esta noche, señores, tenemos a Junior HD, metiendo mano en la casa de los más ratatas TV. Esa es la vuelta, Fran, y que lo que, ¿cómo te sientes? Tranquilo, tranquilo, bajo perfil, aquí, óyeme, hay un pie de contenido, y de manera que tengo informaciones para soltártela y soltártela a ese público que bien se merece, que nosotros... Que siempre lo está viendo, y siempre está activo, comparten, y se suscriben también. Sí, ellos se atreven, a ellos les gusta ese contenido. Dile en los comentarios. Dile en los comentarios, y es altísimo, está bien. Siempre, siempre está activo. Activen la campanita, y señores, porque cada contenido de estos que estamos haciendo, para edificaciones, le llegue de una, de una. Cuéntamelo. Fran, buscando la información ahí, para que... Mira, 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 yo quiero decir, ya, tú sabes que se está por armar un caballaje cibernético, ¿sabías? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Óyeme, tú sabes que ahora mismo, lo que se está bateando, lamentablemente, que no se quille lo de la televisión. Sí, no se quille, pero las redes sociales se van a quedar con el mundo. El internet se van a quedar con el mundo, dominando. Mira. Léanlo un poquito, así, dale para arriba. Mira, 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 el Estado se ha dado cuenta, se ha dado cuenta de que lo que está generando dinero son las redes sociales. Las redes sociales. Ya no quieren buscar un impedimento, quieren buscar, ya, ya quieren sacarte dinero. No nos hallan cómo cobrarnos los impuestos. Oye, es increíble, es increíble. Oye, oye, lo que opina Farid y Fadul sobre los impuestos digitales. En exclusiva, en exclusiva, ya quieren ponerle impuestos a cada uno de sus contenidos y todo eso. O sea, o sea, o sea, lo que tiene preparado el Congreso para con nosotros, los que estamos en las redes sociales. Oye, ante este proyecto de reclamentario de aplicación de impuestos sobre empresas extranjeras que prestan servicio digital en el país, que se cause en la Dirección General de Impuestos Internos y en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, la senadora por el Distrito Nacional, Farid Fadul, indicó que la facultad de establecer cargos imposivos, o, ¿cuál es? Cargos imposivos. Impusivos. Que quieren aplicárselo. En el Congreso Nacional ellas quieren aplicar esto. Esto ha creado una controversia generando en un proyecto que ellos tienen que dice que algunos usuarios están teniendo el temor de que van a tener que pagar impuestos que va a salir de su bolsillo. Va a terminar afectando la entrada. O sea, no encuentran, Fran, de dónde sacar los impuestos, ¿me entiendes? Sí. Al ser humano, porque ven que nosotros estamos teniendo ingresos de las redes sociales, de la plataforma, de YouTube, de Instagram, y un sin número de plataformas que nos están sintiendo nosotros beneficiarios con ese dinero. Entonces ya no quieren cobrar impuestos. Entonces eso se ve como ridículo. No, ella está muy atenta, yo, ¿no lo oíste? Ella dice que esa legisladora está muy atenta a los resultados que hizo como en consulta la DGI. Eso ella está, mira, incluso ella está, presentaron ese proyecto y ella está diciendo que se está poniendo a disposición de la ciudadanía que se estén atentos a ese proceso. Que la facultad exclusiva de establecer impuestos la tiene el Congreso de la República Dominicana, de acuerdo a lo que establece la Constitución. Eso indicó ella en su cuenta de Twitter. Sí, pero yo te voy a decir algo. Ya yo sé de dónde viene, de dónde se agarra aquello. ¿Cuál tú crees? ¿Qué tú crees que será vertiente? No, lo que pasa es que como Rochi iba sumando la cuenta, cuando decían, van 50 millones, van 75 millones. Entonces, como yo veo que Rochi está haciendo millones, entonces lo que quieren es cuartos de esos millones. Sí, 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 sí. ¿Me entiendes? Ya, 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 ya. Oye, en la cuenta de Twitter, en la cuenta de Twitter ella había dicho que entiendo que las empresas que brindan servicios en el país deben honrar las normas del país. Igual como lo hacen en Colombia, Argentina, Estados Unidos, no obstante, el proyecto de reglamento de la DGI, está en consulta para opinión de la ciudadanía. Y estamos atentos al proceso. Bueno. Literal. O sea, que si usted se gana 300 dólares de YouTube, no procure 300, procure 200 dólares. Claro, sí se van a quedar paralizadas. Pero eso está en un veremos. ¿Y cómo, de qué nos beneficiamos nosotros? De ese impuesto que ellos quieren cobrar a nosotros. No, 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 porque tú sabes bien dónde va. No podemos entrar en esos detalles porque va a ser demasiado tedioso poder salir de ahí. Pero tú sabes, no me hagan esos bolsillos. Ese dinero, perdón. Mira, 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 mejor vamos a hablar de pelota. Vamos a hablar de pelota, que hay una visión bien buena. Sí, está buena la pelota. Mira. Después de esta serie del Caribe, han elegido un dominicano. ¿Cómo se llama? Soto. Juan Soto, un dominicano. Después de la serie del Caribe, señores, tenemos el dominicano más... Uno de los más cotizados de la pelota. Uno de los más cotizados. Pero te voy a decir algo, te voy a decir algo. No fue que fluyó ni que de aquí de la pelota, en verdad, no. Que Tigre ya la tenía, tú sabes. Pero, oye, en conclusión, o sea, en introducción a Juan Soto, Juan Soto rechazó una extensión con los Twins. Los Twins. Los Winston. Los Winston. Sí. Él rechazó una extensión de 350 millones por 13 años. De dólares. O sea, acaso, si hablan de pesos aquí. Claro, claro. No, no, eso no. Eso no hablan de español. No, muchachos. Aunque yo pienso, en mi opinión... Y jovencito que es Juan Soto. Muchachito. Muchachos. Pero también es demasiado, demasiado años para... Es correcto. 350 millones. Yo sé que aquí en este país es demasiado dinero. Sí. Mucho dinero. Sí, pero eso, tú sabes que a eso le llega un porciento al Estado de ellos, de Estados Unidos. Le viene quedando como dos y pico. Oye, ¿y cómo te va a ti en la matemática? Tú eres bueno en la matemática. Yo creo que no hay calculadora para eso. Oye, oye. Trece años. Estamos en el dos mil, ¿cuánto? Veintiuno. Dos mil veintidós. Dos mil veintidós. Dos mil veintidós. Entonces, más trece, ¿cuánto es uno? Trece, ¿cuánto es uno? Eh, treinta y cinco. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Oye. Oye. Ay, ay, Dios mío. Treinta y seis años de edad va a tener ese muchachito. Va a estar joven. Sí. Pero, oye, hasta el dos mil treinta y cuatro va a estar jugando pelota. Leen un poquito, Frank. Mira. Dice Juan Soto rechazó una oferta de extensión del contrato por trescientos cincuenta millones y trece años a los nacionales de Washington. ¿Entienden? De acuerdo a un reporte que hizo la ESPA Digital, el equipo de la capital estadounidense puso sobre la mesa el anzuelo ante el cierre patronal en el dos de diciembre, temprano, en este miércoles, Harold Reynold, de la MLB Newt World, dijo que la oferta era superior a los trescientos millones, pero yo recuerdo haber visto un poste. Para allá, para allá, son trescientos cincuenta millones, son trescientos cincuenta millones de pesos. Como nosotros vieron. Aquí, que son miles de millones. Sí, sí, sí. Es mentira, dice Roche. Es mentira, ¿eh? Oye, me espero. Pero yo creo que hasta los primos lejanos tienen dinero. Ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes. Pero hablando de millones de pesos y hablando de Roche, hay un paréntesis ahí, ya para concluir con Juan Soto. De millones. Felicidades. ¿Cuántos millones van de Roche? Yo no sé, porque ahora dice que van noventa, que traigan el saco. No, no, no. ¿Cómo que dicen? Ciento cinco, llevan por ciento cinco, ¿eh? Ciento cinco millones. Marco Pol, trae el saco. Marco Pol, trae el saco. Mira, Roche, hablando de Roche. ¿Viste lo que hizo? No, también. Buena iniciativa de él. Yo creo que Roche... Pero tú supiste lo que hizo. Sí, yo creo que Roche es inteligente. Roche es de visita los recursos. Los recursos, los recursos, los presos. De la cárcel de la victoria. ¿Qué tú crees? Eso está bien. Dale por gracia lo que por gracia a Dios te ha dado. El chamo aquí cayó preso por cosas de la vida, necesidades. Sí, su vuelta, que todo el mundo comete su error. Porque, señores, no hay gente mala en este mundo. No hay gente mala. Si no, hacen la cosa por necesidad. Si usted ve que hay música ahí con historia que dice, yo salgo a la calle, atracado, lo que sea, y es para traerle papi y leche a la hija. Porque es que no hay trabajo, no hay nada. ¿Tú me entiendes? Entonces este joven salió de la cárcel de la victoria, Roche y RD. ¿Y qué hizo? Después que coronó, ahora que está haciendo cuartos, que está haciendo pila de cuartos en las redes. Y en su fiesta también. Decidió repartir un millón de pesos en efectivo, 500 mil en efectivo y 500 mil pesos en compras. Y así se sumaron más personas también a aportar. Eso te iba a comentar. Porque la cárcel a Victoria es así, como nosotros vemos desde afuera, no lo mismo verlo adentro, ¿me entiendes? Es así, es así, es así. Es así. Ellos hay gente ahí durmiendo en el suelo. Que tienen años haciendo yuca. Y no tienen con qué ropa hacen. ¿Tú me entiendes? Porque su familia la abandona, porque son escoria de la vida. Y que son de bajos recursos. Imagínate por algo tan ahí. ¿Me entiendes? Entonces este muchacho está bien lo que está haciendo. Muy buena iniciativa. Y yo espero, escúcheme. Atención a las autoridades. No voy a decir presidente, porque el presidente... Autoridad en general, tíresela ahí. En general. Quiero que le den la visa a Roche y RD. Porque él se lo merece. Y está trabajando. Él no ha matado personas, él no ha hecho nada malo, ¿no es? Claro, ya. Eso es así. Oye, en un video que colgó en la cuenta de Instagram, el intérprete, el altagama, el Roche, confirmó la visita a ese lugar penitenciario de la... De la victoria. De la victoria. Hermanos míos. Hermanos míos. Ya tú viste, tú explicaste cómo él quiere distribuir el dinero, el millón. Sí. Lo prometió. Lo prometió y lo va a cumplir. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Sabían, muchos quizás no saben que se llama Darly Ramírez. Adelir. 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 Adelir Ramírez. Adelir Ramírez. Así se llama Roche, el altagama. Roche, muy bien por ti, te felicitamos. Y oye Frank, oye, antes de caducar el tema, hay mucha gente chimoso. Mucha gente chimoso. ¿Por qué tú lo dices, Junior? Sí, porque vemos que Fausto Mata es un hombre que siempre ha vivido de los chimes y las redes. Y llama la atención. Pero yo lo entiendo, ¿y qué le pasa? Él es amigo mío, el amigo mío, Fausto. Fausto Mata. Full, full. Él es de los míos. Pero yo pienso que sepa. Tú lo llamarás ahora porque está durmiendo. No, no, no. Ahora mismo él está en una esquinita, en tu marcito que es amigo de él, compartiendo por ahí. Ahí en la capital, tú sabes. En un maleconcito por ahí. Él a veces se para por ahí, así hemos pulido por ahí. Pero, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Un caso no ahora, mi amigo? Alessandra M. Bipi saca las garras por su hija Chalop y le responde a Fausto Mata. Oh, caramba. Fausto Mata es un fresco, loco. ¿Un fresco, un fresco? Claro, porque es que si ella, el problema viene, ¿tú sabes de qué, Fran? Ajá. El problema viene de que ella se hizo un autorregalo, ella misma de San Valentín. San Valentín. Y por eso la están discriminando también. Ella se regaló. Ella misma. ¿Qué fue lo que ella se regaló? Decorada, decorada, mandó a aparecer decorada la habitación y dijo como el novio. Quizá, no sé. Eso es lo que él quiso identificar, ¿me entiendes? Ajá. Sí, entonces le era un poco ahí. Oye, oye, oye. Pero, ella salió como buena leona. Alexandra Haku. Sacó la garra en protección por su hija Chalop. Este miércoles, cuando el comediante Fautomata publicó en un video editado de manera jocosa de la sorpresa que recibiera Alexandra MVP como regalo de San Valentín. Y le dice, mi amigo va hablando. Una pregunta para Mozart. ¿Cuántos novios habrá visto esa niña? La madre, oye, la madre no sabe quién fue según lo que veo. Es un fresco. Porque, ¿cómo tú haces esa... Esa gente, yo no entiendo. Y dice que quien firmó a la niña, firmando, que quien firmó a la niña que estaba firmando. Escribió boca de piano, como también se le conoce al actor debajo de un video en su Instagram. El Instagramer, ya que subió, que sumó 5.3 millones de seguidores en las redes sociales, no se quedó callada. Ella respondió diciéndole mi primera pregunta para el señor boca de piano. Esa es la siguiente. ¿Cuánta vida tiene usted? ¿Una verdad? Pues lleve esa... Buen fresco. Eso es un boche, ¿no? Eso es un bochazo. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? De pena que... Que por querer compartir un momento bonito, en una fecha tan bonita, la gente se enfoque en cosas sin sentido y crear guiones que no existen, como son falsos y reales, y que no tienen base ni sustento, dijo Alessandra, MVP. Bueno, está fea la baila. Bueno, señores, miren, si usted tiene una sola vida, lleve la suya, no la mía ni la de Junior, así que apúntate, que te están velando. Franco Páez de TV Show y Lomarra Tata de Junior HD, muchas gracias, suscríbanse y denle la información para que usted esté comunicado y activo, 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 activo. No te haga... Boom, dale.